Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es la historia del bastón presidencial? ¿Desde cuándo hace que usted hace bastón? Este bastón nació en 1982, con el final de la dictadura. Me citan para hacer un bastón, yo ya lo hacía para una joyería, pero no era este bastón, era un bastón de estilo europeo, de oro, con borlas, muy bonito, pero nada que ver con un país federal, democrático. ¿Y qué características tiene esto? Este bastón es de estilo argentino, de estilo criollo, la típica platería argentina. La madera es urunday, una madera súper especial porque no se tuerce, es madera de trabajo. Brilla por sí sola, sin necesidad de ponerle la... Ah, ¿en serio? ¿No está lustrado? Yo pensé que estaba lustrado. No, no, le pasas la mano y brilla solo. Ah, qué loco. Y no se corrompe. Son dos o tres maderas en el mundo que la podés dejar... Son las virtudes que tendría que tener todo presidente. Yo en la descripción del bastón pongo, sepa usted, imitar o copiar las virtudes de esta madera. ¿Y esto? Plata. Eso es plata, tiene simplemente 24 cardos, uno por cada provincia, y tres pimpollos por las islas del Atlántico Sur. Eso lo hicimos desde el primer... ¿Dónde están los cardos? ¿Acá? Ahí están unos, son más chiquititos, ¿no? Acá. Ahí lo tenés, ahí son esos tres. Ah, ok, ok. Y este... Desde el primer bastón hasta el último, todos llevan a Isabel. Qué lindo que es el escudo, ¿no? El escudo nacional es muy lindo, sí. Muy bonito, muy bonito. Pero además lo haces muy fino, porque he visto algunos otros escudos que... Es muy, muy fino. ¿Y acá es...? 24 cardos. Ah, ok. Uno por cada provincia argentina. ¿Cuánto pesa? El bastón... Porque no es liviano, ¿eh? No, no es liviano. Pesa como 400 gramos. Sí, se nota. Pero son a veces más largos, son más cortos, es la única diferencia... Según la altura del presidente. Claro, según la altura del presidente. Bueno. Hombre-mujer no importa, es exactamente lo mismo. Bueno. Y ahora estás en la fabricación del nuevo bastón presidencial. Estoy en la... Estamos cincelando el nuevo bastón presidencial. Eso se llama cincelado. Cincelado. Ahora vengo de un colegio. Ya hemos hecho casi 400 colegios en todo el país. O sea, los chiquitos en los colegios... Los chiquitos, todos se prenden ahí... Es una forma de explicarles democracia, ¿no? No, no, república. Tenemos una pequeña charla, o una charla que a veces se extiende y explicamos el porqué de la democracia, por qué yo hice los bastones. Yo tenía 39 años y no podía haber... Votaba y te rajaban al presidente a los tres meses, a los tres meses. Y bueno. O sea, lo hice con muchísimo amor. Me peleé bastante con el capitán Silingo, que era el secretario de la Almirante Arosa en ese momento. Y él fue el que me dio la clave, sin darse cuenta. Porque él no quería que yo haga este bastón. Me dice, no, no, mire, muy lindo, pero el bastón no va. Así que nosotros necesitamos un bastón que esté facturado y que sea del Estado, porque si no es del Estado no lo podemos entregar. Así que, olvídese. Entonces, lo facturas y lo cobras... Yo me fui a mi casa... ...un peso. Hice una factura, así, ceremonial, un peso. Le puse el sello de pagado, lo deposité en la entrada de la presidencia y que ya quedó el bastón ahí y no hubo marcha atrás. Y siempre igual. Lo facturás un peso. Y yo hago una aclaración. No soy proveedor de la presidencia. Claro. Ni del Estado en ningún lugar. Claro. Ni de ningún lugar. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, un presidente va a cualquier tipo de ceremonia? Porque es una cuestión protocolar. Con el bastón que vos fabricaste, ¿no? Va con la banda y el bastón y... No, yo no lo hago. Solo lo hago con miles de personas. Sí. A mí me pone triste cuando no lo usa, cuando no se pone la banda. La última vez, en el último acto, Alberto no lo usó. Es un orgullo tener la banda presidencial. Tener el bastón, sí. En el TDU no lo usó, ahora. Claro. 25 de mayo. Eso es. Ni la banda ni el bastón. Pero bueno, esto es un llamado a atención para los legisladores. Hay que hacer una ley. No hay una ley que regule el uso del bastón y de la banda. Claro. De la banda hay algo escrito, pero del bastón ni existe. Claro. Bueno, y entonces... Y acá, mirá, me gustaría que vos... Esto, esto, ¿cómo se llama? ¿Empuñadura? Empuñadura. Empuñadura. Empuñadura y regatón. Ok. ¿La empuñadura está viajando por todo el país? Está viajando de punta a punta del país. Está viajando esto y esto. ¿Solamente los chicos? ¿Solamente los chicos o en los colegios? No, no. Chicos grandes, fábricas, empresas. Estuve a 300 metros bajo tierra en las minas en Catamarca. ¿En serio? ¿Y ahí? Sí, sí, sí. Ellos nunca habían visto el metal. Ellos sacan el metal. Ah, nunca lo han visto. Nunca habían visto el metal. Lloraba aún. ¿Los que están en las minas de plata? En las minas, sí. Porque ellos sacan tierra, en realidad, mineral triturado. Eso después va a los laboratorios. Y eso que ellos sacan está... Está acá, es esto. Está acá. Escuchame una cosa. Bueno, ¿y cómo es el cincelado? Mirá, es fácil, fácil. Solamente eso. Pero hacedlo todas las veces que quieras. No, no, no. Con amor, con patriotismo, con deseo de que tengamos el mejor presidente. Hombre, mujer. Qué lindo es esto. ¿Pueden venir? Vení, Doc. Vamos de a uno, vení. Viene el Doc. Estén más o menos cerca de acá, ¿no? Porque si no... Mi viejo y queridísimo amigo. Claro, obvio, obvio. Tomá, Doc. Un honor para mí, Juan Carlos, en serio. Te invito. Tomá. Cincelate. Lo hicimos en Mitre hace 30 años. Con Néstor Ibarra. Sí, claro. De acuerdo. Néstor fue el que me dio la mano. Después lo llevaste vos, exactamente. Después yo lo llevé a la tele. Difundiendo esto y hablando y contando. Yo siento un honor y un placer haciendo esto. Porque la verdad me siento parte. Yo sé que el día que el próximo presidente sea hombre o mujer, no importa. Tenga el bastón. Yo habré dado algunos golpes a eso que él va a tener. Bueno, sí, más de uno. Vengan, vengan, vengan. Perdón, yo me corro. Vengan, vengan, vengan. Y es muy lindo después porque los chicos o la gente después firma este... Después que trabajan, escriben y le hacen un pedido. Veníte, Guada. Eso. Tomá. Yo tengo unos dotes para el cincel. Bueno, no creas que yo también. Déjame, voy a agarrar y... Sí, mirá, le da miedo, le da miedo. ¿Cómo era? Ahí, pegás y se partió. ¿Acá? No, acá, acá, en la parte de atrás. Ah, fantástico. Estás pegando arriba del mío. No lo destruís. Pero fueron dos. No, no. Fueron dos. Es indestructible, gracias. Dale, vení, Paulita, vení. ¿Vengan, vengan? Vengan, vengan, vengan. Así, mirá. Vení, Doc. Bárbaro, ahí vamos. Bayarol te enseñé. Qué placer, ¿no? Eh, pará. Qué honor. ¿Está bien así? Sí, muy bien. ¿Aprobada? ¿Estamos bien? ¿Con efecto? ¿Cómo con efecto? Con efecto, con efecto. Con todo. Cinco. Qué divertido. Tomás. Acá, teme. Con firmeza. Con firmeza, con convicción. ¿Ahí está bien? Sí, donde vos quieras. Vos ya tenés cierta práctica. No, no, bueno, no. Gracias. Chao. Porque uno siente, no sé, a mí estas cosas me emocionan. Será que soy muy patriota y estas cosas me emocionan. Nunca seas muy patriota. Yo cada vez que hablo. Claro, seas o no seas. La verdad, tenés mucha razón. Tenés mucha razón. Yo, por ejemplo, en el escritorio, siempre que hacemos el programa, yo tengo una bandera argentina que me regaló el doctor Aufiero y la llevo ahí con honor y la muestro todos los días. Y si te fijás, muchas veces... Ah, no, hoy no traje mi escarapela. Te voy a regalar una escarapela. Yo uso una que es chiquita, 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 chiquita. Bueno, te tomo la palabra. Escuchame una cosa. El libro, contame el libro porque hay cosas muy interesantes. Este libro, tenemos el bastón, normalmente está la empuñadura y el regatón, uno en un lado y otro en el otro, porque si no, no damos abasto. Claro. La gente después que trabaja, escribe. Este libro, es uno de los tantos que tenemos hecho, se inauguró, se empezó a trabajar el 13 de abril del 22. Ese día vinieron a mi casa todos los candidatos, casi todos los candidatos, los que están hoy peleándose y bueno, están todos acá. Están todos ahí, ellos primero. Bueno, y esto se ha llenado con la gente que le ha dado golpecitos a la... Leo cosas interesantes. Hay uno que me leíste en la página 129. 129. Me dijiste que fuiste a un colegio, ¿no? A un colegio, vengo de ahí ahora. A un colegio. Vengo de ahí. Y te llamó la atención. Sí. Mirá. ¿Me lo permitís? Sí, dale. ¿Me seguís con la cámara? A ver. Mirá, un nene escribió. Le escribió. Acá. Un nene escribió, que le dio golpecitos al... Al bastón. Acá. Hable poco y haga más. ¿No? Le escribió, obviamente, al futuro presidente, ¿no? No había personas grandes, sí, que le dictaban. Exactamente. Hable poco y haga más. Uno le hace un corazoncito a Messi. Chiquitos, muy chiquitos, ¿no? Sí. Mirá, hay otro que pone, que mejoren el país. Cuide mejor el país y una buena economía. Estos son los consejos que los chiquitos le dan. Los chiquitos de segundo grado. De segundo grado. Después leí uno acá en la página 93. Espérate, que me llamó la atención. Uno... Ah, no, este que vos me dijiste que vino el de Kiss. El de Kiss. Sí, sí. Paul Stanley. Paul Stanley, exactamente. Puso, con amor y rigor, sos el futuro. El 26 de abril del 23. Como consejo al futuro presidente. Qué barra. Qué barra. La verdad que es sensacional esto, ¿no? Las cosas que espero que gobierne con el corazón. Y con el rigor y justicia necesario para sacar adelante este gran pueblo argentino y que nos encuentre más unidos, ¿eh? No sé, un tal Carlos. ¿En Miami? Sí, porque estuve trabajando en Miami en el consulado. Ah, mirá vos. En Miami también. Y después estuve así en... Estoy trabajando con el auto. O sea, el bastón está... Digamos, la empuñadura del bastón está recorriendo... Lo sirví a Estados Unidos. Argentina y con los argentinos que viven al exterior. Y muchos yanquis también que se prenden para trabajar. Mirá vos. Qué barra. Bueno, muy bien. Gracias por venir, Juan Carlos. Gracias por permitirme este honor, permitirnos el honor de mostrar esto. No, gracias a ustedes y que... Ah, ¿me mostrás eso? ¿Me alcanzás eso? ¿Me explicás eso, Juan Carlos? Levantate, Juan Carlos. ¿Me explicás qué son esas medallas? Mirá. Casi me olvido, mirá. Decidí no trabajar más los sábados. Yo trabajo siempre, lunes a lunes prácticamente. Sí, porque tenés el estudio en tu casa. Tengo ganas de trabajar, qué sé yo. Tengo nada más que 80 años, digo, ¿qué voy a hacer? Y entonces me dedico, por ejemplo, a hacer esto. Estas son unas condecoraciones con el rostro del general San Martín. Y el otro día vi que unos suboficiales de la policía... No sabía de qué policía era, después me enteré porque hablé con el comisario Roncaglia. Le voy a dar vuelta, perdón. Con Bernie, sí. Ahí podés leerlo. Y digo, voy a hacer algo para premiarlos. Gómez, Jessica, Dayana, comando patrulla de Quilmes, junio 2023. Honor al mérito, oficial subayudante. ¿De qué caso es, Gaby? ¿Te acordás? No, estábamos hablando con Ernesto, con Pajaro, pero no me acuerdo con Juan Carlos. Juan Carlos. Un intento de robo, un robo, donde un auto se metió adentro de una casa y... Honor al mérito al oficial subayudante Ruiz Cristian Nahuel, comando patrulla de Quilmes. Mirá qué lindo. Esto lo vamos a entregar el jueves que viene en una parada con todos los compañeros de... Claro. Sí, vamos a izar la bandera a las 8 de la mañana. Está muy bien que lo hagan. Nosotros siempre decimos que la sangre de un policía seca rápido, ¿no? Y siempre, viste, hay discusiones cuando hay un enfrentamiento o una situación y muere un delincuente. Hay una discusión de una semana, dos semanas, ¿no?, defendiendo al delincuente. Ahora, cae abatido o hieren a un policía y no dice nada, ¿no? Mirá, yo, este... Me dicen que sos alcahuete de la cana, no, yo no soy alcahuete. Yo soy un ciudadano que quiero sentirme protegido. Claro. A mí me asaltaron un día con mi hija que hoy tiene 35 años, era chiquita así, la tuvieron una hora con una escopeta acá y el tipo que hacía así jugaba con el gatillo, tenía los cartuchos puestos. Y no quiero que eso pase más. Y quiero a los que hacen un esfuerzo, no solamente lo voy a hacer para los policías, voy a hacer para los médicos, para los maestros, para los periodistas. Todo aquel que ponga una cuota extra, aquel que arriesgue su vida, aquel que se juegue por el país. Sí, sí, sí.